Cuando escuchamos la palabra ángel, nos imaginamos a un ser divino con apariencia de humano, pero su aspecto físico resulta ser todo un misterio, porque nadie sabe con exactitud cómo es su apariencia, y como único medio para averiguarlo, son los textos antiguos de las sagradas escrituras. Comúnmente los ángeles se describen como seres espirituales, por lo que se podría decir que no tienen ninguna forma física exacta. Sin embargo, los ángeles tienen la capacidad de aparecer en forma humana. En la antigüedad cuando los ángeles se manifestaban a los seres humanos, tenían apariencia de un hombre común y corriente. Esto lo podemos comprobar en Hebreos capítulo 13 versículo 1. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Dejando a un lado el mensaje positivo que quiere dar a entender, y nos fijamos en el tema de los ángeles, podemos comprender que muchas personas dejaron entrar a desconocidos a sus hogares, sin saber que eran ángeles. Esto quiere decir que un ángel puede tomar la forma exacta de un hombre sin ser descubierto. Por otro lado, también existen casos donde los ángeles no se manifestaron como seres humanos, sino como algo de otro mundo. Incluso su aspecto llegaba a ser aterrador para quienes lo veían en ese entonces. Es por eso que en muchas ocasiones, las primeras palabras que decían los ángeles eran, no temáis. De la misma manera podemos comprobarlo en las Sagradas Escrituras, específicamente en Lucas capítulo 2 versículo 8. Unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, un ángel de Dios se les apareció, y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. En este punto podemos comprender que los ángeles se manifiestan de distintas formas. En el caso de las personas que dejaron entrar ángeles a sus hogares, no llegaron a sentir miedo, porque los miraban como seres humanos. Pero en el caso de los pastores que se asustaron mucho con la manifestación de un ángel, podemos decir que el aspecto físico era desconocido. Resulta difícil comprender e imaginar cómo es el aspecto original de un ángel. Y gracias a los textos religiosos, podemos darnos alguna idea. La descripción más completa podemos encontrarlo en Isaías capítulo 6 versículo 2 y en Daniel capítulo 10 versículo 5. Y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio, y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran dos antorchas encendidas, y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Si bien estas descripciones nos hablan que los ángeles tienen mucha semejanza con el aspecto del ser humano, pero obviamente, son seres mucho más superiores físicamente. En primera, tienen pares de alas. Su cuerpo brilla como el topacio, su rostro resplandece como el relámpago. Mientras que sus ojos brillan como antorchas, sus piernas y brazos son de bronce bruñido. Y algo que los caracteriza es su gran voz, porque se escucha como el eco de una multitud. Dicha descripción se basa más en los ángeles de menor rango, porque algo muy importante que hay que resaltar, es la jerarquía angelical. Así como en muchas partes existe una jerarquía, pasa lo mismo con los ángeles. Y mientras más sube el nivel jerárquico, el aspecto del ángel se torna más misterioso. Si nos centramos en los arcángeles, que se encuentran en el nivel más bajo de la jerarquía, llega a encajar perfectamente la descripción antes dada, porque se describe como seres divinos con alas, y su aspecto llega a ser muy parecido a los de un hombre. La belleza que posee estos ángeles puede ser admirada por los humanos, ya que tiene mucha similitud con su especie. En cambio, si subimos de nivel en la jerarquía angelical, y llegamos hasta los ángeles llamados tronos, su aspecto resulta ser muy misterioso, porque curiosamente tiene forma de rueda, y todo a su alrededor está cubierto de ojos. Estos ángeles no serían tan apreciados por los seres humanos, incluso llegaría a causarle miedo a muchos, pero es normal, porque su aspecto no es tan común de ver. Y si ponemos como ejemplo de belleza a los arcángeles y tronos, la mayoría diría que los arcángeles son más hermosos. Pero algo muy importante que hay que tener en cuenta, es la belleza de cada ángel, sea cual sea su forma física. Porque todo lo que se encuentra continuamente delante de Dios, tendrá una belleza extraordinaria, ya que la gloria de Dios refleja en todo lo que está a su alrededor. Y nosotros como seres humanos no podemos llegar a admirar tal belleza, y al mismo tiempo es la razón por la cual nunca llegaremos a comprender perfectamente el aspecto físico de un ángel. Gracias por ver el video.